Toma esta rusa, este beso y un te quiero Con este abrazo no me olvides, cuídate, no me hagas caso por ahí otro jardinero Que te dé rosas, te ofrezca besos, le diga en mi alma cuánto te quiero Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo Estás muy linda y yo no te quiero perder Eres mi niña y sabes bien cuánto te quiero Por eso mismo yo te pido que te cuides y me hagas caso por ahí otro jardinero Que te dé rosas, te ofrezca besos, le diga en mi alma cuánto te quiero Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo Estás muy linda y yo no te quiero perder Eres mi niña y sabes bien cuánto te quiero Por eso mismo yo te pido que te cuides y me hagas caso por ahí otro jardinero Que te dé rosas, te ofrezca besos, le diga en mi alma cuánto te quiero Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina